Hola mi gente, estoy en el residencial Alpes 4, esto es Santo Domingo Este, cerca de la autopista San Isidro y esa casa que ustedes están viendo ahí, yo la tengo en venta. Vamos a mostrársela para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Ocupa toda esta parte que está aquí al frente, tiene marquesina para tres vehículos, le caben dos vehículos adentro, ¿verdad? Ahí caben dos vehículos bajo el techo y usted puede colocar otro vehículo aquí. Está completamente envejada por todas partes y vamos a ver ahora la casa por dentro. Tiene su pasillo que va al patio y aquí tenemos el área de la galería. Desde aquí, desde la parte de la galería, vamos a ver, esta es la parte de la sala, una sala amplia. Tiene la ventaja de que tiene su sala y comedor separados. Aquí tenemos la parte del comedor, como ven un comedor amplio. Y miren la cocina, miren la cocina, una cocina amplia con su desayunador. Para la gente que quiera hacer una buena comida, ¿verdad? Vamos a mostrarle la parte del patio. Para que de aquí pasemos a las habitaciones. Entrando por ahí, usted puede entrar desde la marquesina, tenemos esta parte. Noten que toda la vivienda está completamente envejada. No hay manera de entrar hacia el patio, no hay manera de entrar hacia ningún lado de la casa porque todo está muy bien asegurado. Lo mismo pasa aquí, el techo, toda esta parte tiene sus rejas. Y esta es la parte del patio. No es un patio enorme, pero tiene su patio y por ese pasillo se sale hacia el frente. Vamos a ver la casa por dentro ahora. Aquí están, tiene su tubería del gas por debajo de la tierra. Esta es la bomba de la cisterna y tiene una bomba sumergible. O sea, que no hay problemas de agua con la bomba sumergible y tiene su cisterna. O sea, que eso está resuelto aquí. Vamos a ver ahora la parte de las habitaciones. La casa tiene tres habitaciones con dos baños. Esa es su habitación. Esa que está ahí. No la vamos a mostrar porque hay personas ahí. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias. Esta es otra habitación secundaria. La casa no está habitada. Lo que está haciendo es utilizarla como para almacenar ropa y cosas así. Y vamos a ver la habitación principal. Esta es la habitación principal con enormes clósetes. Miren los clósetes en madera preciosa. Esos son unos clósetes muy amplios en madera preciosa. Y aquí está el baño de la habitación principal. Estamos hablando de tres habitaciones con dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado que vivimos en el patio. Y vamos desde la cocina. Me quiero despedir de ustedes porque yo sé que esta parte le gusta mucho a la gente. A mí me encanta la parte de la cocina. Miren, desde esta cocina, desde esta amplia cocina, aquí en esta residencia, en los Alpes, Santo Domingo, este, cerca de la autopista San Isidio, lo que se está vendiendo por 5 millones, 4 millones 950 mil pesos, 4 millones 950 mil pesos es el precio de esta magnífica residencia aquí en Residencial El Arpe, por la autopista San Isidio, Santo Domingo Oeste. 809-974-2565 es mi teléfono. Llámanme.